Gracias por ver el video. 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 Ahora vele a tu tata. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pegueroa? ¿Estás pasando con mi papá? ¿Aló? ¿Papá? ¿Papá? Si no me das 5 millones de dólares, mañana a las 5 voy a matar a tu hijo. ¿Papá? 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 ¿Te querés morir hijo de puta? No. 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 Abrí la boca. No. ¿Papá? ¿Papá? ¡Pum! ¡Pum! Ya te arrastraste en la llamada Lo realizamos en la llamada ¡Puta que mierda! ¡Venimos! ¿Qué pasó? ¡Ya tiene esa mierda ahí! ¡Mierda! ¿Cómo hacemos, cerote? ¡Puta! ¡Habla de ese hijo de puta! ¡Puta que mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Puta de la policía! ¡Habla de la puta! ¡Puta de la policía! 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 ¡Mierda, te da una pesadilla! ¡Gracias! Lo que nosotros estamos garantizando es que los delincuentes que detengamos con orden administrativa no salgan. ¡Gracias!